Hoy nos ha tocado intervenir dentro del marco del item 4 sobre las cuestiones que requieren la atención del Consejo de los Derechos Humanos. Y el tema del que me tocó hablar fue el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, y especialmente hacer que la ONU obliga o ejerce, o mejor dicho también cumple con sus obligaciones, hacia el pueblo saharaui y hacer que la única comisión de las Naciones Unidas que no observa los derechos humanos, como es la MINURSO, que cumpla con esta obligación y que respeta el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.